Padre, te adoro, rindo mi vida delante de ti. Padre, te adoro, rindo mi vida delante de ti. Como te adoro, rindo mi vida delante de ti. Como te adoro, rindo mi vida delante de ti. Como te adoro, rindo mi vida delante de ti. Cristo va a preparar un lugar, donde no habrá tristeza ni por qué llorar. Si quieres morar y con él gozar, él te invita o vencitará. Este mensaje es de Jesucristo, óyelo siempre con atención. Creer en él y nacer de nuevo son requisitos del Redentor. Cristo va a preparar un lugar, donde no habrá tristeza ni por qué llorar. Si quieres morar y con él gozar, él te invita a obedecer sin tardar. Si vida eterna quieres tener, a Cristo debes obedecer. Si en su morada quieres llegar, su voluntad debes practicar. Cristo va a preparar un lugar, donde no habrá tristeza ni por qué llorar. Si quieres morar y con él gozar, él te invita a obedecer sin tardar. Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado. Padre amado, Padre amado, Jesucristo, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo. Y alzamos nuestras voces en un canto de honor, Jesucristo, Jesucristo, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu, y alabamos por reanimarnos, Santo Espíritu. Y alzamos nuestras voces en un canto de honor, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras voces en un canto de dolor, Padre amado, Padre amado. Padre amado, Padre amado. Padre amado, Padre amado. Amén. 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 Cuando nadie me esperaba, si vendré otra vez, por mi pueblo que es fiel, y a los míos llevaré. Amén. 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 la luz, me dirá, me dirá, hiciste bien, me dirá, entra en el gozo de Dios, un día Cristo volverá, yo quiero ir con él, en el gran libro me gustará, diré a quien soy Señor, me dirá, me dirá, hiciste bien, me dirá, entra en el gozo de Dios, me dirá, me dirá, hiciste bien, me dirá, me dirá, hiciste bien, me dirá, hiciste bien, entra en el gozo de Dios, Jesucristo, Señor Dios, cuánto más, cuánto te amo, asentiste, pronto vienes, si dentro, Señor Dios, oh que amigo, en el templo, mis pecados, a llevarte, oh cuán grande, mi vida, mi vida, mi vida, yo, llevo el todo, a mi Cristo, aleluya, al guardarme, aleluya, 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 aleluya Amén. 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 ¡Adelante! ¡Adelante! Valor se necesita para poder vencer. Si el cielo se atorna gris y recae sobre ti, si tus cargas muy grandes son y te agobian sin ti, si cansado en tu viajar al hogar celestial, solo hay que ver a Jesús y en sus promesas confiar. Canta y felices serás a su meta alcanzar, creando en Dios que te guiará y tu alma guardará, que conozca el mundo tu fe y conozca a Jesús, alabando con tu canción, canta y felices serás. Con frecuencia, ajena ficción y sufrir sin razón, otros viven en pecado y al mundo ganando, nuevo aliento debes tomar y en mañana confiar, cuando pase el duro penar, en verdad podrás cantar. Canta y felices serás a su meta alcanzar, creando en Dios que te guiará y tu alma guardará, que conozca el mundo tu fe y conozca a Jesús, alabando con tu canción, canta y felices serás. Canta y felices serás. Canta y felices serás. Canta y felices serás, haz tu meta alcanzar, creando en Dios que te guiará y tu alma guardará, que conozca el mundo tu fe y conozca a Jesús, alabando con tu canción, canta y felices serás. 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 Canta�� y felices serás. Canta y feliz. Vino a morir por nosotros, para librarnos del mal Por ti y por mí, era el sepulcro bajo Por ti y por mí, el de los cielos bajo Tiene poder para darnos, eterna vida y perdón Vino venciendo la muerte, y así nos da redención Por ti y por mí, era el sepulcro bajo Por ti y por mí, el de los cielos bajo El de los cielos bajo Paz, mi paz, mi paz los doy Mi paz os dejo, mi paz os dejo Mi paz os dejo, no como el mundo la da No como el mundo la da Dios la doy, Dios la doy Su corazón no se turbe Ni que tenga miedo Ni que tenga miedo Paz, mi paz, mi paz os doy Mi paz os dejo, mi paz os dejo Mi paz os dejo, mi paz, mi paz Mi paz os la doy, Dios la doy Dios doy paz Paz, mi paz Paz, mi paz Paz, mi paz